Vamos a comenzar nuestra entrevista con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ha tenido, como ustedes saben, una jornada larguísima en el tema de la confianza. Ha recibido una confianza ajustada, de alguna manera neutralizada y condicionada, podríamos decir. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mirta? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Bueno, hemos hablado de, efectivamente, usted ha recibido la confianza con 68 votos. En algún momento, usted imaginó que podía no recibir esa confianza, porque en los pasillos se podía hablar de esa posibilidad. Sin embargo, finalmente tiene el encargo. Y la pregunta que yo quisiera hacerle inicialmente es, ¿qué pretende usted hacer con el encargo? Porque el problema del país son las inconsecuencias, las incoherencias, y que desde el gobierno han salido los peores disparos. Y eso es una realidad. ¿Qué espera hacer con la confianza y qué debe enderezarse? Sí, yo quiero partir por una cosa que creo que es importante. No solamente nosotros aspiramos a que nos den este voto de confianza desde el Congreso, sino a construir confianza en este momento, en este nuevo tiempo, y a construir confianza además de quienes deben confiar realmente en su gobierno, que es la población. Y creo que eso es un proceso de largo aliento, pero que nosotros estamos conscientes que tenemos que dar señales realmente que pueden confiar en que este gobierno va a cumplir con esa promesa que tiene con la población de generar cambios, atender las prioridades, eso me parece fundamental. Entonces, creo que dos cosas... Pero quisiera detenerme en generar confianza. Porque es muy importante lo que usted señala, la ciudadanía está a la expectativa de ver finalmente a dónde va este enunciado que hace el gobierno con todos los traspíes que ha tenido durante los primeros 100 días. Pero la confianza también tiene que ver con el propio gobernante. La confianza tiene que ver con que no hay inconsecuencias. Y yo quiero que me acompañe a escuchar lo que ayer ha dicho el presidente Castillo. Vamos a escuchar. Cuando en alguna oportunidad, algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían ¿Y cuándo se ha dado la primera? Si no saben cómo escoger una herramienta. Si no saben cómo se labra la tierra. Y nosotros los campechanos, los agricultores, sí sabemos. Y sabemos comer el pan como el sudor de nuestra frente. Es una forma de descalificar a mucha gente. Es decir, no solamente me voy a detener en lo de pituquitos. Ya lo hemos escuchado esto en otro gobierno, con la esposa de un presidente que hoy debe ser extraditado. Pero yo quiero detenerme en lo que genera división. Yo creo que cada uno de los peruanos trata con el sudor de su frente de trabajar lo mejor posible y llegar a objetivos. Entonces, usted es una persona que coordina, es una persona concertadora. Y lo que necesitamos en el Perú es eso, no esto. En verdad, yo creo que sí estoy de acuerdo con que en este momento tenemos que tratar de generar los mayores esfuerzos para acercar a la gente, a los diversos actores, que no podemos darnos el lujo de ninguna división. Pero también yo quiero decir que muchas veces, y yo lo que creo es que el presidente también está apelando a ese sentido de empatía que debemos tener todos los peruanos. Es verdad que no todos los peruanos entendemos de manera, digamos, de la misma manera los diferentes procesos. Por ejemplo, la gente de la ciudad le es difícil comprender cómo vive el campesino, cómo es que todos estos años ha subsistido, por qué necesita la reforma agraria. Yo creo que también hay que hacer el esfuerzo por encontrar, en aquellas palabras, seguro un sentido de interpelación, pero que nos lleven más bien. Y poner calificativos, sería muchísimo más viable que si el presidente considera eso, y probablemente miembros del gobierno, lo que traten de exponer y de plantear es, busquemos esta unidad de la cual se habla, no calificativos para seguir dividiendo. O sea, yo creo que hay ahí un tema de fondo, Mirta, le digo con toda honestidad. Sí, y yo también, con honestidad, creo que debo de decir que efectivamente debemos encontrar las mejores maneras de comunicarnos, pero yo creo que este gobierno, y por lo menos es la apuesta del presidente, creo yo, es buscar cómo nos volvemos un país en donde nos podamos reconocer por iguales. Y que cómo la gente realmente llegue a un momento en el que no nos tengamos que discriminar por nada. Entonces, a veces sí surgen estas interpelaciones, pero yo insisto en que lo importante es generar unidad ahora mismo. Pero usted es una mujer de izquierda, y usted convoca, usted tiene sus ideas probablemente diferentes a las mías, pero en las formas es lo que produce finalmente la posibilidad de mirar hacia un norte. Porque de lo contrario, o salvo, que dentro del gobierno haya dos miradas. Yo creo que solo las formas importan, en efecto, pero lo importante es que ahora nos pongamos de acuerdo en los objetivos de fondo. Y yo creo que ahí vamos a encontrar varias coincidencias que más bien nos van a ir uniendo y no generando más quiebres, digamos, dentro de nosotros. ¿Usted siente que esa confianza, digamos, en el Congreso ha sido, como dicen algunos, absolutamente condicionada? Que el factor clave ha sido Acción Popular y APP. Acaba de decir el líder de APP que, por ejemplo, esta representación no le va a dar las facultades legislativas que está pidiendo el gobierno. Y probablemente AP también, tampoco. Yo leo en esta confianza que nos han dado que ha sido muy ajustada, efectivamente, pero fíjense, yo tengo esperanza en que realmente la confianza la vayamos construyendo. Yo creo que nos necesitamos escuchar. Yo puedo reconocer, además, en este escenario que gente de fuerzas políticas que están en la antípoda, digamos, de la izquierda, han sido suficientemente responsables como para pensar en cuál es el objetivo fundamental de esto, qué queremos construir. Y por eso también confío en que, producto de la escucha, probablemente los grupos políticos como APP, que hasta ahora a mí me parece ha tenido una actuación muy responsable y muy madura políticamente, puede entender qué pretendemos. Nosotros no pretendemos reemplazar la función del Congreso, del legislar, pretendemos construir conjuntamente. Y si nosotros, y al Poder Legislativo no le gustan las propuestas, no las convencen, no los convencen, entonces, sí esperaríamos una contrapropuesta y digan, a lo mejor lo que ustedes proponen, no, pero tenemos esta propuesta. Pero yo creo que tenemos que tener ese sentido de responsabilidad, no solamente decir no. Entonces, hay que construir, ¿no? ¿Usted propuso al Ministro de Transportes y Comunicaciones y al Ministro de Educación? ¿O también fue, como en el caso de Barranzuela, algo que ya encontró cuando le dijeron y le presentaron la posibilidad de ser el primer ministro? No, el Ministro de Transportes viene desde el inicio, digamos, es parte del... ¿Pero la ratificación o no, digamos? Es parte inicial, en realidad, cuando yo llego a, lo he dicho honestamente, cuando yo llego a hacer propuesta como Premier, recuerden ustedes que había una situación de crisis con, no solamente con varios gabinetes, sino con la representación del Premier mismo, y eso es lo último que finalmente se acepta. Y yo llego cuando, producto de varias conversaciones con diversos actores, se había consensuado un gabinete que se esperaba que sea de la aceptación de la mayoría. Y yo, por supuesto, asumo la responsabilidad de proponerlo, pero en el camino, y como se ha ido cumpliendo, mi función es ir evaluando los ministerios y viendo cuándo se necesita hacer ajustes. Y esa es la función que voy a seguir cumpliendo. ¿Cómo ha sentido usted escuchar al Ministro de Transporte ofrecer a los que representan, además, un transporte público que dista mucho de ser ideal, que es parte de nuestra cultura combi, que les va a perdonar o amnistiar las multas que llegan a 53 millones aproximadamente, por lo menos de lo que se ha desprendido el reportaje que hemos presentado, y por el otro lado, le ofrece la cabeza de dos representantes de instituciones creadas por ley. O sea, esa es una sensación complicada para usted, me imagino, también. Sí, el día miércoles, que estuvimos en Consejo de Ministros, nosotros abordamos el tema, y en Consejo de Ministros y con el presidente presente, reafirmamos nuestra voluntad de seguir con este proceso de reforma del transporte, que es tan necesario porque creo que no podemos seguir en el mismo caso. Reforma para adelante, reforma para atrás. Exactamente, es una reforma hacia adelante, y creo que esa es la intención del gobierno, y que finalmente el Ministro de Transporte, según las primeras explicaciones, ha dicho dos cosas que yo espero seguir conversándolo con él, pero lo primero es que él se siente que... ¿Qué dos cosas, en realidad, para entender bien? Nosotros hemos escuchado los audios, han sido clarísimos. Por un lado, ya sacó a la primera representante, su tranque, realmente yo no la conozco, si era buena o mala, se enteró la pobre señora cuando estaba yéndose al aeropuerto. No era más. Pero en el caso de la ATU es mucho más difícil porque es un puesto creado por cinco años. Entonces, un ministro ofreciendo eso a gente que está interesada de parte, más allá de los nombres, como le digo, es una situación complicada, ¿no?, como autoridad. Sí, miren, yo, independientemente de los audios, creo que es preciso tener una conversación clara. Lo hemos tenido en un primer inicio con... hace unos días con el Ministro de Transportes y él nos decía dos cosas, que en realidad él sí considera que hay una reforma de las instituciones que tienen que ver con transportes que es necesaria y en el marco de eso se pueden producir algunos cambios. Hay cambios que en realidad no son tan fáciles de hacer. Efectivamente necesitan una... O sea, la jefatura de la ATU es muy difícil. Es difícil porque legalmente se tiene que acreditar alguna causal, por ejemplo. Entonces hay que estar claros en eso. Y en este momento no se acredita. Y por eso es que él decía, no se puede levantar el tema de que yo estoy ofreciendo cabezas cuando hay requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, por ahí una cosa. Y la segunda cosa que nos decía es, yo descarto cualquier tipo de condicionamiento, de cualquier agrupación, etc., como para llegar a acuerdos. Nosotros estamos recibiendo sus demandas efectivamente y lo que hacemos es nosotros mirar si esas demandas van a ser posibles o no. Él ha descartado cualquier tipo de condicionamiento. Yo voy a revisar nuevamente porque veo que los... ¿Y usted lo va a evaluar como ministro? Porque usted ha dicho que va a evaluar a los ministros. Todos los ministros. Inclusive yo estamos en permanente evaluación. Y sí, mi función... Correcto. Y usted, como en el caso de Barranzuela, ha tomado finalmente una decisión. Pero usted es la primera ministra. Usted es la que coordina. Usted es la que señala también, digamos, en la asistencia de hacia dónde debe ir un gobierno y aconseja al presidente, espero, digamos, para que vaya en esa dirección. Y eso es lo que estamos haciendo. Como ustedes han visto, hay, digamos, sectores críticos. Más críticos unos que otros. Por supuesto que ahí tenemos que... ¿Para usted cuál es un sector crítico? Bueno, hay sectores críticos como este de transportes porque están surgiendo muchas situaciones de cuestionamiento. Entonces seguro que hay que hacerle un seguimiento más preciso como lo hacíamos anteriormente con otros ministerios. Pero esa es la función que yo cumplo y yo tengo que decir que el presidente Castillo es una persona que sabe escuchar, que siempre está atento a estos temas y lo estamos conversando y creo que esas evaluaciones se van a producir de todas maneras. ¿Usted garantiza que, digamos, se va a ir hacia adelante en la reforma de transporte? Es decir, que no se va a premiar al infractor, que no se va a dar autorizaciones por una década. ¿Usted garantiza que vamos a tener la posibilidad de avanzar más allá de las personas en un transporte decente para el país? Ese es el objetivo, Mónica. Nosotros nos hemos sentado a reflexionar sobre este tema y la intención es cómo avanzamos hacia adelante. Porque el problema real de este país es que tenemos un sistema de transporte colapsado y en caos. Y entonces sería ilógico que un gobierno lo que quiera es que ese caos se profundice. Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos por avanzar, por entendernos, por encontrar salidas. Esa es la apuesta de este gobierno. En el caso de salud, ¿usted está contenta con la función que está haciendo el señor Carguapoma? ¿Con, digamos, también una serie de revelaciones que se han hecho a nivel periodístico? Hay serios cuestionamientos con respecto al señor Carguapoma. Nosotros le hemos encargado a la ministra del Trabajo que haga la evaluación también correspondiente. ¿Pero se está demorando? Depende directamente de su sector y nosotros esperamos que esta semana hayan resultados porque sí nos preocupa que estén saliendo una serie de situaciones que creo que ya la ministra debe haber pedido explicación de por qué se produce. Porque tenemos que dejar en claro que efectivamente no podemos estar en un sector tan importante y sensible permitiendo que se produzca algún tipo de irregularidad si es que se ha producido. ¿Y usted, digamos, cree que sí, el cambio se tendría que dar en los próximos días? Eso depende de la ministra de Trabajo, su evaluación y que tendrá que conversarlo también con el presidente y con mi persona. Pero desde su punto de vista, personalmente. Miren, yo, mi punto de vista, saben ustedes, yo siempre creo que siempre en mis desempeños he sido muy clara con el tema. El asunto de la representación de la función pública de quien la ejerce tiene que ser la más idónea y que tenemos que empezar a marcar con malas prácticas y con situaciones que realmente deslegitiman quien está adelante de sectores importantes. En temas económicos, el 25% de los trabajadores son formales, hay un 25% de pobres, hay una inmensa mayoría que está entre emerger en que se ha quedado sin trabajo o que tiene pocas posibilidades. En ese sentido, grabar con impuestos cree que es la solución, además, para los mismos que pagan siempre. A ver, sí, gracias por la pregunta porque eso me permite aclarar cosas que se están diciendo o de manera desinformada o a medias. ¿Qué cosa, por ejemplo? Nosotros hemos presentado una propuesta de una reforma tributaria que no solamente incluye el pago de impuesto y el pago de impuesto no para todos, es decir, que se suban los impuestos no a todos, sino a quienes tienen ingresos bastante altos en el país, es decir, quien gana de 25 mil soles al mes como sueldo, en realidad tendría que empezar a tributar un poquito más, pero eso no es la mayoría de peruanos, ¿no? Por otro lado, son los que compran y los que mueven también la economía, ese es uno. Y número dos, por el tema de desconfianza, es decir, la inversión privada se ha retrotraído, es decir, no es verdad que la inversión privada esté en récords históricos, eso lo dicen los propios economistas, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero aclarar en principio es, esta reforma lo que permite es discutir eso, si tienes más capacidad y se prueba que, porque obviamente, si se prueba que no tienes esa misma capacidad que tenías antes, no se va a agravar, no se va a imponer una mayor renta a esa gente, sino a los que sí tienen capacidad de generar estos ingresos de esta naturaleza, uno, ese es un lado de la reforma tributaria, pero la otra reforma tributaria es cómo caminamos hacia incorporar la base contributiva, con, en realidad, ampliar, digamos, ese sector que tributa, salir de la informalidad, incorporar a mucha gente que esté en la informalidad y que no tributa, y lo tercero es cómo combatimos ilusión y evasión tributaria, entonces... Eso lo han dicho todos los gobiernos, hasta ahora no lo han logrado, ojalá lo logren. Exactamente, es que siempre se ofrece, Mónica, y nunca se concreta, ¿por qué no ponernos a conversar en serio? Y nosotros no queremos confrontar, que digamos, que nos sentemos y con el legislativo digamos cuál es la mejor salida, porque siempre se ofrece eso, reforma tributaria y nunca se cumple. Pero además, también, también, es, digamos, hay expresiones estridentes de que siempre los más ricos son los que tienen que pagar, y seguimos, digamos, en un circuito, por ejemplo, en el tema de la minería, ¿qué dicen los mineros? El sector minero dice que ha pagado este año tres veces más impuestos que lo que pagó el 20 y 2.5 más que lo que pagó el 19. Entonces, en ese sentido, y a usted le han puesto el sanbenito de antiminera, por su actividad, probablemente, como abogada y su trayectoria. Entonces, y la minería nos para la olla, porque también hay que ser sinceros en eso. Entonces, frente a eso, digamos, ¿cómo llegar a converger para no matar a la gallina los huevos de oro? Sí, a ver, dos cosas, la minería es verdad que es uno de los sectores que paga mayor en renta, pero también hay muchas mineras que no pagan y que han tenido deudas por año. Mira, este gobierno ha iniciado exigiéndoles que paguen sus deudas y, por ejemplo, Buenaventura, después de muchos años tuvo que pagar la deuda, ¿no? Ya, pero no porque el gobierno le dijo, pagó antes. No, se requirió y en realidad nos pareció saludable porque me parece que lo que no podemos hacer es que en los sectores hay varias mineras que incluso judicializan sus deudas y no puede ser eso, ¿no? No es un derecho de judicializar la deuda. yo creo que hay que hay cosas que en realidad ellos por responsabilidad no debieran poner tantas trabas para pagar algo que es una obligación. ¿Y usted qué le pide a las mineras entonces? Yo creo que con las mineras podemos entrar en un nuevo relacionamiento. Yo quiero aprovechar para decir, a mí siempre me califican de antiminera. Yo nunca he sido antiminera, yo lo que he hecho es tratar de defender a comunidades que han estado afectadas en sus derechos por mineras irresponsables y entonces eso no me vuelve antiminera, me vuelve proderechos. ¿Y entonces la minería ilegal que hacemos? Sí, eso es un tema importante, pero miren, con respecto, primero para terminar con la minería formal, creo que podemos entrar en un mejor relacionamiento donde mineras y nosotros nos sentemos a conversar como Estado y veamos cómo podemos establecer una mejor forma de relacionarnos no solamente ellos económicamente con el Estado sino con las comunidades. Yo creo que hay una buena oportunidad, leámoslo esto como una oportunidad. Y lo segundo es que por supuesto la minería informal, la minería ilegal en realidad merece un especial tratamiento. Estos años ¿qué han hecho? Ir pateando, por ejemplo, a los mineros informales, les iban ampliando los plazos para formalización y había un lapso en el que ellos estaban actuando en una situación de informalidad. No se puede permitir eso, hay que generar reformas al respecto. Entonces usted rechaza el mote de antimineras. Siempre lo he rechazado, pero me parece una falta de respeto porque creo que el que es defensor de derechos eso no lo hace ni anti-desarrollo, ni anti-minería, ni anti-empresas. Muy bien, bueno, el que es defensor de la inversión minera tampoco de la inversión minera o la inversión privada tampoco, digamos, es un... que le ponemos el mote de capitalista. Yo acepto eso porque también muchas veces se califica ya la empresa, entonces, es el gran violador de derechos, etcétera, ¿no? Si me permite un segundito porque sí quisiera seguir conversando porque tenemos varios sectores todavía que barrer el día de hoy. Yo le agradezco mucho y vamos a ir a una pausa aquí en punto final, pero regresamos con la primera ministra. Estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, está con nosotros y hay varios temas, decía que hay sectores que hay que barrer también, pero uno que es fundamental es educación. Nosotros hemos insistido en ver todos los ángulos y el tema del retorno a clase no solamente, es decir, se está preparando para que en marzo del 2022 se vuelva a clase. Han pasado prácticamente dos años, muchos especialistas señalan que es probablemente irrecuperable lo que ha ocurrido, no en temas de conocimiento, en temas de educación integral y de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué falta? Porque cada día cuenta. Podríamos estar volviendo mañana a la escuela en términos amplios, porque la mayoría de los profesores, si no es el 100%, ya está vacunado. ¿Qué esperamos? Sí, a ver, una cosa es que nosotros como gobierno estamos tratando de garantizar un retorno presencial a las clases y que sea progresivo, pero también seguro. Y por qué menciono... Eso queremos todos, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué lo menciono y por qué lo recalco? Justamente, porque mucha gente dice, ¿por qué no volvemos mañana a clases? Ya todos los colegios y los niños pueden volver porque los profesores están vacunados, pero ojo que la vacunación de los maestros no es suficiente. Tenemos que pensar en escuelas, sobre todo de la zona de provincias, la zona rural que han quedado inutilizadas producto de este tiempo de abandono. Pero la progresividad tiene que ver con eso, pues, o sea, lo que no se puede y además es voluntario. Así es. Pero justamente por eso es que nosotros, la mayoría de la escuela pública, sobre todo en nuestro país, tiene que seguir todo este proceso de implementación, reimplementación. Además, acuérdate, Mónica, mira, y esto es un tema que no se visibiliza mucho, pero durante la pandemia mucha gente que estudiaba en escuela privada migró a la escuela pública. Sí, sí, claro. Entonces, preparar los ambientes para que los niños que ahora están en escuela pública vuelvan a clase y además tengan las condiciones y todos los que están matriculados en una escuela puedan estar en las condiciones óptimas. Es todo un proceso. No hay manera de regresar antes de marzo. Mañana no vamos a volver. Ahora, progresivamente, sí se están implementando, por ejemplo, en escuelas privadas que ya tienen las condiciones y ya cumplen con los requisitos ahí, ya han pedido la autorización. Por ejemplo, las UGELES está eso en proceso. Probablemente tenemos que fiscalizar porque están demorando un poco, pero hay que apurar esos procesos para la autorización. Entonces, las que ya están preparadas, pues van a ir preparadas, van a ir regresando, pero la meta es que para abrir, para marzo de 2022, por lo menos la escuela pública en un 99% ya esté funcionando. Ahora, hay otro tema que tiene que ver obviamente con la educación y tiene que ver con el profesorado. Hemos escuchado en varias oportunidades al ministro Gallardo que también ha generado controversia, es que hay una intención de no seguir con las evaluaciones de maestros, que este sería un retroceso para muchos en la reforma magisterial. Él ha dicho que hay pues una especie de someter a penurias a quien se evalúa. Todos somos evaluados, en nuestro trabajo permanentemente, usted lo es, nosotros lo somos en la empresa privada, ¿por qué no evaluar a los maestros que van a darle digamos la educación a nuestros hijos? A ver, en las conversaciones sostenidas con el ministro de educación, él en realidad lo que dice y plantea y es un tema que todavía se tiene que ir evaluando es que a partir de las experiencias que se han dado en realidad lo que deberíamos es reformar el sistema de evaluación, no es que se niegue a la evaluación ni que querramos ir a un retroceso donde el maestro nunca se ha evaluado, ¿no? Creo que lo que están planteando básicamente... Eso es lo que se, digamos, se desprende de lo que dice el ministro, es decir, es un calvario, es una penuria, pero la evaluación es inherente, el profesor al que lo va a impartir lecciones. Y este gobierno lo tiene claro el profesor Castillo que es nuestro presidente lo ha dicho varias veces en consejo de ministro. Los maestros merecemos por supuesto ser evaluados pero merecemos ser evaluados de manera correcta, adecuada. ¿Y por qué es incorrecta ahora? Porque hay varias fallas yo no soy un especialista en educación pero hay varios temas que tienen que ver en cómo se evalúa por ejemplo a los maestros que no puede ser una misma evaluación del maestro que enseña en la zona de ciudad como el que enseña en la zona del campo que no tiene acceso además a una serie de, digamos, una serie pues de cosas que serían importantes para su crecimiento profesional. ¿Usted cree que por regiones o por lugares o localidades deberían adaptarse las evaluaciones? ¿Es lo que usted piensa? Bueno, miren, yo no soy un especialista yo esperaría que el propio ministro conteste esto pero creo que si tiene una lógica en todo caso mirar la posibilidad de evaluarse el proceso ahora ya hemos pasado unos años con esta misma evaluación a los maestros y creo que todo proceso merece evaluarse qué impacto ha tenido ha ayudado o no ha ayudado y en función a eso decidir si necesitamos reformas. Porque se acabe con la meritocracia y la gente que se ha esforzado que ha estudiado para lograr digamos ascender en la carrera magisterial planteado también es digamos castigada con esto plantear un nuevo modelo no significa de ninguna manera y no contradice la meritocracia creo que en el país hay que seguir apostando por la meritocracia en todos los sectores en todos los sectores ¿y qué le parece a usted que el ministro Gallardo reciba por ejemplo al FENATE y no reciba al SUTE? Miren yo no tengo los detalles de que si el SUTE ha pedido no reunió con él ha pedido sin embargo yo creo que tenemos que empezar a trabajar esto en todos los sectores a trabajar seguro democráticamente yo seguro pienso que en estos días se tiene que abrir espacios como para conversar con todos los actores la clave de esto es escuchar a todos y creo yo que conozco al ministro de educación me parece una persona bastante abierta a escuchar a conversar y creo que no hay que tener temor de que se va a cerrar la puerta para alguno de los actores escuchar a todos pero no petardearse digamos y no petardear la posibilidad de seguir hacia adelante y también del otro lado ¿cuál es el otro lado? digamos desde los sectores creo que hay que hacer un esfuerzo los perdón desde los por ejemplo los gremios y estas facciones que hay dentro de un sector como el de educación creo que ahí también estos actores tienen que hacer el esfuerzo por tener más bien un diálogo adecuado con el Estado y no generar estos desencuentros sin haber entrado a un diálogo democrático y sentarse a ver cuáles son los objetivos comunes ¿qué proyecta usted y qué proyecta el gabinete? ¿qué proyecta el gobierno para el 2022 en cuanto a empleo? en cuanto a empleo estamos trabajando miren en este año hemos trabajado en recuperar un buen porcentaje de empleos ¿cuánto se ha recuperado? ahora no tengo las cifras son como 300 mil empleos con cargo a rectificarlo porque los números se me van en verdad pero es un número interesante ¿en el sector formal? ¿en el sector informal? bueno en el sector formal y en el sector informal lo que aspiramos justamente con las reformas que estamos proponiendo es que incorporemos un grueso de gente que pueda formalizarse tener incentivos para eso estamos proponiendo algunas medidas para la formalización incentivar eso y creo que es bien importante también como se inyecta recursos para que la gente misma tenga la capacidad de reinsertarse económicamente ¿no? ese sentido por ejemplo tienen los bonos ¿usted digamos ¿qué piensa de que la fuerza armada salga a la calle y apoya a la policía? miren yo creo que es bien importante tener presente que acá tenemos la policía la policía nacional del Perú está es la digamos es el órgano está desbordada ¿no? es el órgano encargado de la seguridad pública las fuerzas armadas está encargada de cautelar la soberanía solo en casos excepcionales debiéramos promover que haya un trabajo conjunto ¿y este es un caso excepcional? en este caso se ha propuesto para Lima Callao para mirar un modelo no para militarizar las calles sino para ver si es posible apoyar con el trabajo de las fuerzas armadas el cuidado de instalaciones estratégicas que probablemente están en riesgo pero eso tiene 30 días se va a evaluar revaluar ¿es para proteger las instalaciones? ¿están amenazadas las instalaciones nacionales? bueno mira yo creo que eso tiene el problema es que es el día a día es la gente que está en la calle que la matan por un celular que le sacan las zapatillas que los sicarios por encargo cobran 200 soles y matan a alguien ese es el problema tiene que ver con todo porque creo que en esta situación de inseguridad ciudadana hay varias cosas amenazadas que son estratégicas y que no podemos dejar que sean libradas a la extorsión entonces hay un problema que atacar ahí pero en efecto hay que mirar el todo y como generamos un plan de seguridad ciudadana que sea lo suficientemente adecuado incorporando las juntas vecinales incorporando una serie de actores porque si la policía está en una situación digamos en la que necesita apoyo creo que hay varios actores que pueden empujar ese objetivo los cambios en la comandancia del ejército de la FAP han generado sospecha ¿qué es lo que señala usted? lo que han generado es una incomodidad y yo quiero empezar diciendo que el gobierno reconoce que las fuerzas armadas es uno de los actores más importantes del estado protegen la soberanía y tenemos profundo respeto por las fuerzas armadas ha generado incomodidad creo que algunas formas porque no se cuestiona si tú ves Mónica los comunicados no se está cuestionando se cuestiona la forma también sí porque no se cuestiona cómo se ha promovido eso está en el marco de lo legal etcétera quienes han ascendido eso me parece que no está cuestionado de ninguna manera sí se cuestiona las formas porque es verdad que en las fuerzas armadas existe una tradición de cómo se comunica eso y creo que sí el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad de tener una mejor comunicación y respetar los usos y costumbres de las fuerzas armadas muy bien le agradezco mucho por estar con nosotros le deseo suerte porque su suerte es la del país en realidad porque de verdad los disparos han venido normalmente de los propios miembros del gobierno muchas gracias vamos a gracias gracias